francisco jiménez ex ministro de gobierno abandona creo ecuador porque sus decisiones y acciones no han estado a la altura de las circunstancias y anuncia la formación de un partido político denominado acción vamos a ver cuando el presidente decidió editar la muerte cruzada nos resta plantearnos lo que queremos a partir de ahora ciertamente queremos solucionar nuestros problemas la inseguridad la falta de empleo la falta de medicinas la falta de servicios públicos de calidad la necesidad de tener instituciones que verdaderamente funcionen pero todos sabemos que eso no es algo que se soluciona de la noche a la mañana ni con retórica barata el país requiere un gran y nuevo acuerdo político requiere una agenda de unidad sobre todo ciudadana no tanto basada en nombres sino en contenidos y en compromisos concretos por eso hoy muchos de los que estamos aquí mejor dicho todos pero muchos somos los afiliados hemos decidido abandonar el movimiento político creo pues está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias y queremos también darle forma a una nueva propuesta ciudadana la del movimiento acción ciudadana organizada nacional que esperamos se convierta próximamente en una organización política con todas las obligaciones y responsabilidades que eso significa además exhortamos a los líderes de los diferentes partidos y movimientos políticos a que entiendan la importancia de construir una agenda de unidad que se centre en los valores democráticos que aún como país en arbolamos y que trascienda los momentos y las personas así abandonan el barco que animalitos son cuando ya sienten que el barco está hundido el capitán todavía sigue allí pero el capitán no apunta a ningún lado qué pena por el ecuador de verdad que este es el tipo de gente que buscaba una imagen construir un movimiento y ya está no a costa de don fulano pero no llegarán ni pasarán o sea una candidatura fufa una candidatura que no va a ningún lado y un movimiento que tampoco irá a ningún lado porque las conceptualizaciones de la política la tienen equivocada